Antes que Infinity War, antes que Avengers, y bueno, al mismo tiempo que estas dos películas pedorras, existió un gran crossover que aterrizaba fuera de los cómics, simulando ser uno de los grandes eventos de Marvel. Ultimate Alliance llegó en su día con un catálogo de personajes envidiable y que debían enfrentar una gran amenaza juntos, con el liderazgo de Nick Fury. En su día fue una de las mejores introducciones a este universo, permitiendo conocer todo tipo de personajes que en esos años no eran del todo conocidos, y que por ejemplo para este servidor fue muy útil para encontrarme con nuevos héroes o villanos. Desarrollado por los esclavos de Activision Raven Software, este juego continuaba con la línea presentada por los títulos X-Men Legends, pero a gran escala. Verán, el Doctor Doom es el antagonista principal, el tipo comienza con un ataque al Helicarrier de S.H.I.E.L.D., pero poco a poco nos daremos cuenta de que el tipo tiene un plan macabro, que involucra a varios de los villanos más letales de la editorial. Eh, sí, es cierto que es medio raro ver a Ultron colaborar con muchos de estos, pero fuera de él, realmente la agrupación resulta hipnótica y encuentran la forma de poner de cabeza no solo al grupo protagónico, sino al universo entero. Esta madre tiene la escala de un gran evento de Marvel, con crossovers, situaciones fuera de lo normal y claro, con el carismático y badass que puede ser Doom. Un villano que de hecho, ha sido maltratado en adaptaciones cinematográficas, pero si le buscas por otros lados, te encuentras con joyas como estas. Donde el tipo es calculador en todos los sentidos, no se confía de cualquier cosa y aunque sus lacayos son derrotados poco a poco, este sigue ascendiendo en poder, lo que hasta hace creer que lo tuvo planeado desde el inicio. Solo hace falta ver un par de cinemáticas y darte cuenta de que puede tener postrado ante sus pies a todos los héroes del universo Marvel, lo cual está muy cabrón. Y para enfrentar a este desgraciado, tendremos un grupo de cerca de 20 héroes para seleccionar, aunque la historia principal estará encabezada por Thor, Capitán América, Wolverine y Spider-Man. Estos últimos dos seleccionados con maña, pues hay que recordar que este título fue lanzado en 2006. Las películas del Cabeza de Red y los X-Men estaban en su pleno auge, por lo que el uso de estos dos era para publicidad y enganche. En especial el arácnido, ya que aunque no cuenta con muchos diálogos y no es el líder de ningún tipo de ofensiva, en esos años era Marvel aceptando que es su personaje estrella y lo utilizaban para vender en todo lo que se podía, cosa que años después trataron con Iron Man, aunque la jugada nunca le salió de forma tan certera. Y no solo él, ya que un gran grupo de enemigos que nos encontraremos como obstáculos en bastantes niveles, de hecho son parte del catálogo arácnido, lo cual está muy piolas, desde Scorpion, Shocker o Rhino. Y esto no es casualidad, ya que sabemos que nuestro hombre araña es uno de los personajes con los villanos más reconocibles de la editorial, sin olvidar que en ese tiempo era uno de los consentidos de Activision. Pero a ver, regresando a lo que es Ultimate Alliance, otro detalle que era muy interesante es que resultaba una mezcla curiosa entre el universo 616 y el Ultimate, y puede que muchos se fueran con la finta de que en su día, esta era una batalla directa en la línea moderna de Marvel, aunque muchos personajes de hecho tienen apariencia de historias clásicas, como puede ser el caso de Spider-Woman o Nick Fury, que se aleja del ya conocido Samuel L. Jackson para asemejarse a David Hasselhoff. Así que no, por mucho que quisieran pensarlo, este evento no ocurre ni en uno ni en otro, podemos considerarlo como una especie de amalgama, que toma estética del universo Ultimate, pero en historia, personajes y personalidades, sin duda es la 616. Y es que consideremos que siendo una especie de adaptación, tienen que buscar la forma en la que puedan enganchar a ambos públicos, ya que en ese tiempo la línea Ultimate estaba en un auge de popularidad bastante tremendo, pero es innegable negar el impacto cultural de la 616, así que no había mucho que hacer en ese sentido. Y repito, lo de Spider-Man estaba cañón, ya que a pesar de que las cinemáticas parecía tener un logo en el pecho muy parecido al de los cómics, en realidad en las cinemáticas con un CGI más trabajado, podíamos encontrar el logo de la trilogía de Sam Raimi. Les digo que andaban de mañosos, no solo Sony tiene también sus truquillos. Ahora si tienes curiosidad sobre los cómics en los que está basado este videojuego, en realidad hay muchas fuentes, pero principalmente yo tomaría y rescataría la Secret Wars de 1984, así como la de 2004. Aunque, repito, con una escala un poco más grande e incluso una mezcla de universos un poco extraña, ya que por ejemplo, el ver cómo te justifican que estás en el reino de Mephisto y luego te pasas a Asgard en cuestión de minutos, puede estar raro, pero es entretenido y cada mundo está diseñado con tremendo cariño y amor a la fuente que cualquier conocedor adorará. Y siendo honestos, hasta los que no podrían conocer cosas de las que no tienen idea. Ah, y esto lo descubrí hace poco mientras hacía stream. Hay misiones secundarias que al inicio pueden parecer no repercutir en nada, pero vaya sorpresa porque resulta que dependiendo de las personas que ayudes, ignores o desbloquees alguno que otro puzzle, podrás acceder a distintos finales de los diferentes mundos que visitamos. Si les soy honesto, de niño mi inglés será pésimo, por lo que siempre ignoré este hecho. Aún así me pareció sorprendente porque eso quiere decir que aún esta wea tiene más capas de las que parece y me sigue sorprendiendo incluso casi a 20 años de su lanzamiento. Ahora, entrando en temas de gameplay que a mi consideración es la carnita del asunto, tendremos 4 personajes principales para seleccionar. Nuestro trabajo es elegir sabiamente, pues estos crecerán conforme los utilicemos más. De cualquier forma, habrá puntos de control donde podrás cambiar de integrantes de tu equipo y si seleccionas justo a los héroes que conforman alguna agrupación famosa de Marvel, sonará una voz que anunciará que son los X-Men, los Xamengers, los 4 Fantásticos u otras mezclas que aunque no tengan serie de cómics, resultan curiosas como puros guerreros vestidos de rojo o un equipo de mujeres, entre otros. La verdad es que el catálogo de personajes está manchado y muy variado, desde Doctor Strange, Silver Surfer, Miss Marvel, Gods Rider, La Mole, Mr. Fantástico, Deadpool, La Mujer Araña, Iceman, Luke Cage, Black Panther, es un catálogo impresionante hasta la fecha, y con estos tendremos que pasar por diferentes escenarios, primordialmente golpeando a todo lo que se nos ponga enfrente. La gracia es que no solo tenemos golpes y animaciones básicas, sino que cada héroe cuenta con muchos ataques especiales, mismos que iremos desbloqueando conforme avanzamos en la aventura. La gracia es experimentar, pues algunos cuentan con más destreza en ataques a distancia, mientras otros lo harán mejor en el cuerpo a cuerpo. Y cuando tengas todos mamadísimos, desbloquearás un ataque especial de área, que te permitirá destruir a un ejército de forma rápida y es posible encadenarlo entre varios personajes. Me decepciona que no puedes utilizarlo en batallas de jefes, pero al menos para control de multitudes está bastante piolas. Además, se respetan las bases de casi todos los personajes con un nivel de detalle increíble, como por ejemplo, Spider-Man se puede balancear con libertad por donde sea, tal vez a veces con demasiada libertad que rompe la lógica, mientras que otros como Thor o Doctor Strange flotan para transportarse. Es cierto que algunas ausencias están bastante manchadas, como tener a Gods Rider y no utilizar su moto en ningún momento y en ninguna forma. Comprendo que quizá los escenarios no se prestaban para esto, pero pudo ser algo interesante. Además, por ejemplo, regresando al Hombre Araña, este no puede trepar cualquier superficie, lo cual lo deja ver bastante tonto en algunos momentos, donde claramente podría avanzar si subiera alguna cornisa o algo por el estilo. Pero hey, por decir una cosa, Wolverine regenera su vida poco a poco, acorde a su factor de curación. Se nota que estudiaron meticulosamente a cada uno de los personajes para ofrecer algo bastante cómodo, y que también es coherente con la experiencia. Eso sí, si algo me gusta restregarle a este juego desde hace mucho es que no existe mucha variedad dentro de los niveles. Sí, hay algunos temáticos, como puzzles sencillos o cambios de perspectiva muy buenos, incluso un par de referencias no solo al universo Marvel, sino a videojuegos retro. Además del bello detalle de desbloquear diálogos especiales si dentro de un combate con jefe, usas al héroe correcto que tiene alguna rivalidad con él. Ah, y hablando de esto, contemos un poco acerca de los villanos. A ver, las peleas de jefe están bien, siento que el problema es que se sienten más como esponjas de daño, y aunque algunos cuentan con trucos vistosos y mágicos que te van a distraer o te van a sacar volando por los aires, cada pelea sí es diferente, pero no es un espectáculo visual dentro de lo que cabe. Eso hablando de los mini jefes, porque cada nivel contará con uno más grande al final, y este será más percibido como un evento especial, donde los siempre amados y nunca odiados quick time events, son los maestros con los que tendremos que hacer frente a estos enemigos gigantes. No les voy a mentir, esperaba más pelea, por ejemplo de Galactus, que solamente lo derrotas presionando botones y esperando a que Silver Surfer te asista, y es un villano bastante grande. No hay una dificultad bien establecida, supongo que la idea es plantearlo como un enorme puzzle para que puedas derrotarlo, pero es que es muy sencillo en cuanto descubres el truco y rompe muy feo el corazón. La única que curiosamente se siente retadora es la primera contra Fing Fan Fum. Y no me malentiendan, está bueno jugar con la temática, pero si constantemente se trata de buscar el quick time event, siento que la cosa se vuelve bastante aburrida. Por suerte, el catálogo de superhéroes es muy variado y lo compensa. Y aquí hay un tema interesante. Probé la versión de PlayStation 2 para esta reseña. En su día conocí a fondo la de Xbox y la de 360 también, además de la de PSP. Me llamó la atención como entre diferentes versiones podías encontrar más personajes. Por ejemplo, la consola de Microsoft, la 360, contaba con Mugknight, Colossus y hasta Venom como DLC, mientras que la portátil de Sony tenía a Ronin, Capitán Marvel y demás. La parte chingona es que, aunque jugaras en la PSP, el port estaba de maravilla y el juego fuera de los héroes era el mismo, colaborando con que cualquiera pudiera acceder a la experiencia. Eso sí, visualmente nunca me encantó la de 360 porque los personajes parecían tener una especie de aceite encima que les ponía brillo, pero fuera de eso, todo piolas. Y agárrate, Master, que todavía no terminamos. En los Checkpoints, además de poder mejorar a los personajes, podemos seleccionar diferentes disfraces o apariencias para tu héroe, lo cual ustedes saben se aprecia bastante. Y claro, nuestro Spidey carga con el simbionte, la Iron Spider y la Scarlet Spider. En general, la cantidad de contenido es brutal, supieron perfectamente lo que estaban haciendo. Y bueno, Marvel Ultimate Alliance me parece uno de los mejores tributos a este universo. Incluso si no eres tan fanático de los superhéroes de la editorial, puede ser una buena forma de introducirte. Bueno, actualmente quizá el UCM pueda ser una mejor referencia, pero si deseas conocer cómo es realmente el universo de los cómics y no sabes cómo entrar porque, ¿te da miedo? Este juego puede ser una muy buena idea. El soundtrack es una belleza, acompañado de diferentes situaciones y muchos estilos, lo que colabora perfecto con los combates de villanos y demás. Me encanta al punto de utilizarlo como música en varios videos. En cuanto al apartado gráfico, en el caso de la PS2, la cosa no estaba mal. A ver, aquí trataron de implementar un apartado artístico más realista. Claro, realista de 2006, pero me entiendes, lograron diferenciarse de lo que habían hecho con X-Men Legends. De muy buena forma, tomando las bases del gameplay pero creando algo diferente. Eso sí, hasta la fecha sigo sin ser muy fanático de los ángulos de cámara que en ocasiones impide ver enemigos o dónde es que te están llegando los golpes. No es injugable para nada, pero no puede evitar levantar las alarmas. Aun así, parece un juegazo que envejeció de maravilla y fue hecho con tanto conocimiento y cariño de Marvel que, aun con el pasar de los años, no deja de sorprenderme con nuevos detalles. A ver, tengo malos recuerdos de la segunda entrega, pero quizá sea buena idea darle una revisitada. ¿Tú qué opinas? Por cierto, tengo curiosidad, ¿cuál era tu equipo principal dentro de esta aventura? Personalmente, siempre utilizaba Spider-Man, Capitán América, Iron Man y Wolverine. Tras el éxito de Ultimate Alliance, la secuela era inevitable. Debemos recordar que Marvel pasó por una situación complicada a inicios de los 2000s y fue Civil War el cómic que volvió a poner a la editorial en el mapa, siendo una de las historias que darían de qué hablar por mucho tiempo y también uno de los favoritos del momento por el antes y después que significó para toda la editorial. En este, los héroes se dividen en dos grupos, ya que una nueva ley de registro obligaría a muchos personajes a revelar su identidad y trabajar para el gobierno. El evento se convirtió en uno sumamente popular, por lo que no dudaron en hacerle un videojuego. Y qué mejor que utilizar la secuela de Ultimate Alliance para esto, lanzado en el ya lejano 2009. Lo más curioso es que el plan anterior era muy diferente, ya que los teasers originales de esta continuación hacían énfasis solo en una de las nuevas mecánicas del juego, la fusión, y parecía tratar de una crisis global que requeriría la unión de los superhéroes otra vez. De hecho, aún puedes encontrar por YouTube los trailers que tenían el nombre de Marvel Ultimate Alliance 2, Fusión. Sin embargo, conforme pasó el desarrollo, parece que Civil War era más atractivo, así que quitaron el subtítulo, asumo que porque no sonaba tan colaborativo una pelea entre superhéroes. Además de un cambio algo brusco en la ambientación, pues pasó de ser un tributo al clásico universo Marvel y el Ultimate a ser enteramente una adaptación de la 616, lo que limita mucho las posibilidades. Además, la historia… ¡Ay Dios, la historia! A ver, puede que adaptar la Civil War suene como una mega idea. Y sí, lo admito, suena muy bien. La cosa es que se tomaron demasiadas libertades creativas para convertir esto en una extraña amalgama que no termina de funcionar tanto como el primer juego. Verán, primero tenemos un ataque al castillo de Doom, lo cual no solo confunde por haber sido el villano del primer juego, sino que es un tipo de adaptación de la Secret War de Nick Fury. Luego tenemos el teatrito de siempre con los New Warriors cagándose en el pastel y la implementación de la famosa Ley de Registro de Superhumanos, con la cual todo el acto heroico sería regulado, lo que limitaría cuándo pueden utilizar sus poderes, pero a cambio de quedar expuestos como servidores públicos. Como sabemos, esto divide a los héroes en dos bandos, liderados por el Capitán América y Iron Man. El juego pudo ser más imaginativo aquí y crear dos campañas paralelas para anotar dos perspectivas distintas de esta guerra y, ¿por qué no?, seleccionar quienes quisieras que estuvieran de tu bando. No quedar limitado a en el cómics son estos y estos y haz de bolas. La cosa por aquí es que la elección no afecta más que el final y qué personajes tendrás bloqueados durante dos o tres niveles. Porque de pronto la trama toma un rumbo distinto y tenemos la clásica trama de los rivales que deben unirse para combatir una amenaza mayor. Civil War podrá no ser el mejor evento de la vida, pero tiene de dónde rascar y este juego pudo aprovecharlo para hacer que la selección de bando fuera realmente distinta. La idea se quedó solo en el papel y desaprovecharon todo vestigio de esta hermosa guerra que pudieron haber representado no solo en la trama, sino también en el gameplay. Además, a diferencia del título anterior, donde visitabas todo tipo de mundos que te adentraban en muchas facetas de Marvel, desde mágicas, religiosas y sobrenaturales, aquí al estar limitado por un conflicto político, tienes que andar en ciudades de Estados Unidos, minas y ok, puntos extra por permitirte visitar Wakanda. Pero se queda corto con traer al planeta natal de los Skrulls o Asgard en el primer juego. La imaginación disminuyó bastante en este apartado, además de que todo se ve más opaco que antes, sin los colores que tanto caracterizan a Marvel. Dejando de lado esto, el juego sigue como un RPG de acción entretenido, con un cuarteto de superhéroes principales a seleccionar. Nuestro deber será pasar por distintos escenarios, destruyendo todo lo que se nos ponga enfrente. Lo cierto es que el combate cambia muy poco, los ataques básicos y fuertes acompañados de los ataques especiales, que sacan provecho de las habilidades de cada héroe, siguen a la orden del día. Lo cierto es que sigue siendo entretenido, aunque hay menos posibilidades que antes. Disminuyeron un poquito más para abajo la cantidad de poderes especiales que podías aprovechar. A todo esto se le suman las fusiones, que son ataques en conjunto de dos o más héroes que se pueden hacer cuando llenamos la barra necesaria. Y con ella podemos derrotar a muchos enemigos a la vez, o si se usa correctamente es posible atacar a un jefe, lo que hará que este pierda una cantidad de salud considerable. El concepto en general es genial y permite todo tipo de combinaciones curiosas. El único detalle que le veo es que muchas fusiones son copias de otras. Hay quienes lanzan una roca y el otro le pone bombas o le enciende fuego o algo por el estilo. El que hace un tornado y el otro le avienta cositas explosivas. Detalles del estilo. Es divertido y se presta para la experimentación. Lo malo es que se repiten mucho y hay algunos que son hasta decepcionantes. Me imaginaría que, por decir, el Duende Verde y Spider-Man tengan un ataque diferente al del resto, ya que son enemigos que han combatido desde hace mucho tiempo. Es prácticamente la mecánica con la que se vendió el título y pudo dar algo más profundo, o que al menos cada personaje con una relación cercana mostrará un ataque icónico, como lo mencionado anteriormente. Y no parezca que dé igual si lo hacen con uno o con otro. Hablando de la plantilla de superhéroes, este está muy bien. Siento que perdió un poco el encanto en comparación con el primer juego, ya que no tenemos por decir al Doctor Strange, Spider-Woman, Cíclope y otros más. No digo que el catálogo no funcione o esté mal, pero en vez de reemplazar a los antiguos, pudieron agregar a la plantilla nuevos personajes sin ningún problema. Además, perdimos todos los trajes alternativos, pudiendo solo seleccionar uno por personaje, lo cual me parece una tremenda barbaridad. Pero freno, hablemos de las misiones en sí. La estructura de las mismas no cambia mucho, solo que ahora interactuamos menos con el escenario. Olvídate de buscar llaves o explorar el mundo. Aquí eso se pierde bastante. Sí es verdad que hay secciones donde tienes vía libre para buscar objetos secretos, pero las misiones principales serán solo de avanzar, quizá destruir algún mecanismo y esperar a que aparezca el jefe en turno, el cual podrá darte problemas una o dos veces. Las batallas de estos no cambian nada. Tenemos una nueva plantilla de villanos o héroes en la parte de Civil War que se te atraviesan cada que puedan para hacernos la vida de cuadritos. No son del todo difíciles, pero cumplen con un obstáculo divertido que tienes que superar. Lo que sí es que me hizo falta que dejaran controlar a Iron Man o al Capitán América durante alguna de las peleas que tienen en el propio evento, ya que le daría puntos a adaptar eso directamente de Civil War. Se quedaron cortos y sí, puedes luchar contra ellos, pero no son el tipo de pelea que yo estaba esperando. Un uno contra uno, papá, eso es lo divertido. Las batallas campales no son lo mío. Pero a ver, algo positivo, en comparación con el primer juego, en este se te permite cambiar de héroe desde el menú de pausa, así que ya no tienes que esperar a los puntos de control. Y de esta forma puedes experimentar más en el momento que te apetezca. La cosa es que, a ver, ¿qué diablos con las cinemáticas de este juego? No creo ser el único que se quedaba frente a la pantalla hipnotizado de niño cuando veía las escenas del original. Todo el carisma está perdido aquí. Dejemos de lado que gráficamente se ven feas. Es que hay momentos clave de la historia que son explicados con presentaciones de PowerPoint, y ustedes y yo lo sabemos. Comprendo que tenemos un conflicto político, pero no era necesario introducir cada una de las misiones de forma tan absurda. Y como otro detalle, la música en momentos es pegajosa, pero carece de la magia del original. Esta era frenética y acompañaba perfectos momentos de acción. Y en este caso, no me da el gusto. Eso sí, me gustó mucho la selección de voces. Por dar un ejemplo, Venom, que suena tenebroso y monstruoso. O morboso. Marvel Ultimate Alliance 2 sigue con las ideas del primero. Aporta las fusiones, que son un gran concepto. No son perfectas, pero se agradecen. Sin embargo, se nota mucho que este título es de otro estudio, ya que no solo el apartado artístico es diferente, sino que cambiaron de forma brusca el cómo se desarrollan los niveles y también la caracterización de todo el mundo. No terminan de aprovechar un evento de la magnitud de Civil War para su historia. Tenían muchísimo de dónde rascar y decidieron solo quedarse con lo que podían utilizar para vender mejor el juego. Aún así, seré honesto. Me parece muy entretenido. Mantiene el mínimo de calidad y no tiene desperdicio poder utilizar a Spider-Man, Venom, el Duende Verde y Carnage dentro de tu plantilla. Solo que habría sido más interesante agregar más villanos conocidos de Marvel, además de nuevos héroes, para que de esta forma los seleccionables fueran más atrapantes. Recordemos que Iron Man hizo uso de muchos de estos y casi matan al arácnido en los cómics. Así que sería una buena idea integrarlo, por decir, utilizar a Bullseye como personaje jugable, en vez de solo un jefe más. Aún así, extras como Magneto o Juggernaut agradan bastante. De momento, debo decir que este repaso no cambió mucho la perspectiva que ya tenía del juego. Me sigue pareciendo lento y con una historia muy pesada, que solo se salva por lo bien que se sienten las fusiones. Tras diez años sin saber de la gran alianza de héroes, todo parecía indicar que el concepto murió con la pérdida de los derechos de Activision para trabajar con Marvel. Pero vaya sorpresa nos llevamos cuando anunciaron la tercera entrega de manos de Team Ninja, estudio conocido por la saga Ninja Gaiden y más recientemente por Nioh. Para sorpresa de todos, si a pesar de que los originales habían sido lanzados de forma remasterizada para PlayStation 4 y Xbox One, este título sería exclusivo de Nintendo Switch, limitando muchísimo el acceso de los fanáticos de los juegos clásicos. Con más de una década de diferencia, esta tercera entrega tiene marcadísimo el paso del universo cinematográfico de Marvel y es que la alineación de personajes no solo da foco a los Vengadores, sino que los villanos a vencer de esta ocasión, son los miembros de la Black Order, quienes son enviados por Thanos para recolectar las gemas del infinito. Sin embargo, por los Loles, cada artefacto estará en posesión de algunos de los villanos más letales de Marvel, lo que nos obliga a emprender un viaje en busca de estos objetos preciados. A pesar de tener tanta influencia de las últimas películas de Marvel, el juego nos ilimita a explorar las posibilidades de lo visto en el cine, cosa que como sabemos ya había afectado al último Marvel vs Capcom. Por acá tenemos acceso a la Escuela de Talentos Especiales de Charles Xavier y hasta una prisión dominada por los enemigos más conocidos de Spider-Man. Regresa ese sentimiento de tributo a la editorial que si bien no es tan interesante como en el primer juego, se nota la mejoría en comparación con el segundo. Aún así, habrá algunos detalles propios del UCM como visitar la tierra de los inhumanos, además claro de que Thanos y las gemas del infinito son el foco principal. Personalmente me abruma ver cómo Marvel trata de reflejar su éxito en el cine en todo tipo de videojuegos. Afortunadamente, este juego destaca por su cuenta tanto en la historia como en los villanos. Tendremos algunos giros que sorprenderán a propios y extraños, aunque al final se sienta poco satisfactorio. A diferencia de los juegos anteriores, donde las cinemáticas contaban con un grupo de personajes básicos para protagonizar la trama, aquí veremos constantes mezclas, lo que podrá darle todo el sentido del mundo o contradecirse completamente. Depende. Puede que estés explorando con puros personajes del universo arácnido, pero en las cinemáticas solo aparece Carol Danvers. Está medio raro, pero al menos da la ilusión de que todos están colaborando en una batalla mucho más grande. Quizá andan repartidos por diferentes puntos del campo de batalla. Usa tu imaginación, papacito. La galería de villanos sí es muy buena y variadísima, encontrándonos leyendas de Marvel, así como amenazas que te preguntas cómo es posible que no están dándole foco a esto en vez de a Thanos. Sí, encontraremos referencias a todo el UCM, como pelear contra Surthor, Dormammu y claro, Thanos y la Black Order. Sin embargo, también encontraremos un pequeño grupo de otros que fanáticos de los cómics reconocerán fácilmente. Solo dependerá de cómo te sientas más cómodo. La forma en la que está estructurada la trama nos permite mirar mejor la personalidad de la mayoría de los héroes, guardando frases carismáticas, aunque la conexión entre estos y los antagonistas no vaya más allá del, ¡ahí están los malos, pégales! Incluso contamos con un estilo más juguetón. Por cierto, aunque este lleva el 3 en el título, no me atrevo a decir que es una continuación exacta. En primera, Nick Fury, que antes era la versión clásica, acá se convirtió en Samuel L. Jackson, hasta el actor de voz es parecidísimo, lo que convierte a Ultimate Alliance en una de las continuidades más confusas de la historia de los videojuegos. ¿Saben? Si hay una cuarta entrega, sería genial explorar el multiverso y expliquen que los tres juegos son de mundos diferentes. Y no sé, ¿deban aliarse para derrotar al Beyonder? Ideas en cinco minutos, Marvel, toma nota. De cualquier modo, el fuerte, como no puede ser de otra forma, es el bello gameplay. Cargamos con cuatro personajes, como siempre, solo que con elementos de Action RPG que están más marcados que nunca. Pues cada personaje tendrá un nivel de combate, y este va a determinar qué tan capaces para enfrentarse a enemigos en misiones avanzadas de la campaña. Esto no es nuevo, ya que viene desde los originales. El detalle es que está mucho más manchado, por lo que si toda tu partida andabas con un grupo de personajes y por ende los mejoraste al máximo, si al final decides cambiar porque, no sé, te aburriste, ya no se te ocurra, ya que tus mains estarán en nivel 40, y ese héroe que nunca pelaste se encuentra en un insignificante nivel 10. La dificultad no se adapta para que puedas utilizar a los personajes a tu gusto. Puede llegar a ser un dolor de cabeza porque evita que utilices una de las características más atractivas de un Ultimate Alliance. Cambiar de héroe como te plazca. No digo que debieran omitir la progresión, solo que quizá podría afectarle a cierto sector de los jugadores el hecho de limitar el acceso a varios personajes. Quizá el nivel de jugador debió ser general y no por cada héroe. Y es un poco extraño cuando desbloqueas nuevos compañeros y estos ya vienen cargados con un nivel predeterminado acorde al punto de la historia en el que te encuentras, lo que hace sentir que la progresión no sea del todo justa con todo el catálogo. Esto claramente es para dar rejugabilidad y estés constantemente subiendo de nivel a varios personajes, pero en cierto punto estás tan chotado con tu equipo predilecto que prefieres usarlos de base, ya que los jefes finales podrán ser complicados si no cuentas con tu team más poderoso. Sin embargo lo menciono por si alguien puede parecerle abrumador, a mi en cambio el combate me parece tan cómodo que repetir el juego para farmear objetos o subir de nivel diferentes personajes no fue ningún problema, ya que me la pasé genial. Es el título de la saga que más veces he repetido sin cansarme, todo gracias a las peleas y jefes que están muy variados y representan retos que aunque no son imposibles, pueden darte dolores de cabeza. Todo depende de la progresión de tu equipo. Repito, esto es a gusto personal, así que si tú no te sientes identificado, aguas ahí. Así que elige a tu equipo sabiamente, ya que de lo contrario, o a menos que el juego te guste mucho, tendrás que dar varias vueltas a la campaña y misiones secundarias para estar a la altura del reto. Cada héroe cuenta con sus clásicas habilidades, explotando sus poderes o armas al máximo, y me atrevo a decir que de una forma más cómoda que nunca, ya que los controles están refinados y el movimiento en conjunto con las animaciones hacen que dé gusto ir repartiendo madrazos. Las fusiones del segundo juego son reemplazadas por combos en conjunto, donde puedes hacer que dos personajes hagan ataques especiales al mismo tiempo. Funciona, aunque habría sido genial ver la evolución de la mecánica anterior, además regresan los puntos de control del primer juego, desde donde puedes cambiar a los superhéroes, así como mejorar atributos como ataques especiales o implementar cristales ISO, los cuales mejoran atributos como más daño, resistencia o aguante a ciertos elementos. Por otro lado, las mejoras de alianza, que aumentan los stands de todo el grupo por igual. Es un sistema de mejoras que puede sonar muy abrumador, pero lo cierto es que es fácil de entender y muy intuitivo. Podría parecer que las mejoras del segundo juego fueron omitidas para mal, sin embargo, debo decir que personalmente prefiero este acercamiento más a la primera entrega, que fuera de la subida de nivel, es más divertido. Si algo debo criticar es que los menús son confusos y cuesta un rato adentrarte y entender todo lo que hay. Es más, había mecánicas que descubrí jugando en directo porque ustedes me lo comentaron. Eso me hace pensar que la profundidad en exceso no es que le haga daño, pero tampoco era necesaria. Ahora, hay elementos como el apartado gráfico que están muy bien. En este caso, tiraron más a un self-shaining, lo que hace que los mundos se vean más coloridos y acordes a los cómics. Además de los escenarios que están muy bien diseñados y la presentación en general hace que sea un gusto ver todo el juego, incluso en el modo portátil de la Switch. Aunque sí recomiendo más la versión en dock por la resolución más que otra cosa y como los personajes se ven muy pequeños, quizá la modalidad portátil pueda ser un problema si tienes problemas de vista como tu servidor. Marvel Ultimate Alliance 3 es una secuela que vale la pena jugar. Aunque siento que ese detalle de la subida de nivel puede hacerlo menos accesible para la mayoría, al menos para aquellos jugadores con poca paciencia, si en cambio la tienes, cuentas con un monstruo de contenido, sin siquiera hablar del contenido descargable que agrega personajes nuevos y modos de juego que te dan para rato. Al acabar el modo historia podrás probar suerte con las misiones, que también son útiles para subir de nivel, además de permitirte desbloquear trajes nuevos y donde puedes acceder a dos personajes del grupo de los X-Men. El Cíclope y Coloso A gusto personal sigo pensando que el primero es un mejor tributo al universo Marvel en el mundo de los videojuegos, pero la tercera entrega se convirtió en mi favorita. Con el combate más adictivo, estética visual apantallante y una carga de contenido tremenda. Sin olvidar que el catálogo de héroes funciona muy bien, y las alianzas regresan para darte un porcentaje de mejora en algún apartado de combate, lo cual termina otorgando una pequeña pizca de profundidad que sigue siendo sencilla de entender, a comparación de otros elementos que honestamente sí siento que estaban de más. Quizá un detalle que puede ser ruidoso para algunos es que se repiten tanto jefes de títulos anteriores como algunos mapas como Wakanda o Asgard. Y es que entiendo que querían llevarte a lugares familiares para los fanáticos del universo cinematográfico de Marvel, pero habría estado bien experimentar un poquito más. Aún así, visitar mundos como Shadowland o la escuela de jóvenes talentos de Xavier es un agregado perfecto que, honestamente, va a ser bienvenido por los fanáticos de los cómics. Por todo lo anterior mencionado, pienso que, sin duda, considero este como el mejor de la trilogía, al menos en el aspecto jugable. La trama es muy juguetona para mi gusto, por lo que prefiero el acercamiento del primer título. Sin embargo, el que de plano sigo sin poder aguantar de la mejor forma que se podría es la segunda entrega y su falso Civil War. Ahora que hemos revisado las tres entregas, me gustaría conocer tu opinión acerca de cada título. Y también si ya te fue posible jugar esta tercera entrega que desgraciadamente sigue atrapada en el Nintendo Switch. Esperemos pronto lo suelten para PC, si ya soltaron Marvel's Spider-Man que no puedan con este título, más gente debería jugarlo, honestamente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!